Música Ah, me lo da más cuentos de ficción Ah, para mantener el personaje Ah, a punto de comenzar toda velocidad Ven con mi alma en la mano Nadie para hablar, para tan celebridad Con su voz, su voz, su voz Esto es fuera del lugar Esto es fuera del lugar Fuera del lugar Esto es fuera del lugar Esto es fuera del lugar Fuera del lugar Tanto manda el himno popular Tocó el licor de nuestra sangre Podría acordarse un secreto Ya sé, ya sé, ya sé En la mano de la mano Nadie para hablar, para tan celebridad Con su voz, su voz, su voz Ya sé, ya sé, ya sé Estoy fuera del lugar Estoy fuera del lugar Estoy fuera del lugar Que no sabéis O sea, ya sé, ya sé No sabéis Y no sabéis No sabéis No sabéis No sabéis Estoy fuera del lugar Gracias